Buenas noches Pablo Matamoros, buenas noches Cecia, televidentes en todo el país. A continuación, resumen de hechos noticiosos en San Pedro Sula. Para continuar con las obras de construcción del edificio de la Plaza de la Cultura, el gobierno central a través de la dirección de Parques y el Club Rotario San Pedrano firmaron un importante convenio por más de 2 millones de lempiras. Es sumamente importante porque afianza el compromiso que el Club Rotario, como un club de servicio que es y como un club dedicado a asistir en todo lo que sea mejora cultural o de otro índole a la comunidad, está pues enfrascado en este proyecto para realizarlo y que va a ser una contribución enorme a lo que es la cultura de la ciudad de San Pedro Sula. Este convenio es por una cantidad de 2 millones 680 mil lempiras, que es exclusivo para desarrollar este proyecto que le estoy mencionando. Como parte de lo que va a contemplar la Plaza de la Cultura, tenemos un parque, un parque que colinda en el ala norte del edificio que comienza donde el Boulevard de los Caminantes o Boulevard de la Esperanza. Vamos a tener un parque lineal que va a estar en el lado norte, lineal porque va en línea recta, con, van a ver un escenario que vamos a tener ahí para hacer algún tipo de eventos, unos juegos, columpios para niños. En opinión del empresario Tabel Otero, afirma que el próximo año será de muchas expectativas y habrá mucha inversión por parte del gobierno central. Yo creo que el 2019 va a ser un mejor año que el 2020. Realmente, acuérdate que a fines del año 17 y principios del 18 tuvimos problemas de índole política serias que demoraron algunos proyectos. Eso ya quedó atrás, ya se está renovando la toma de decisión de muchos de esos proyectos. Los bancos tienen dinero, el gobierno ha facilitado para algún tipo de inversión, por ejemplo, vivienda social, que es tan importante. Y creo que todos estamos muy enfocados en aquello que va a crear empleo a corto plazo, que es lo que más necesita Honduras. En las próximas semanas se reiniciarán los trabajos de construcción de la cárcel de máxima seguridad ubicada en Naco Cortés. Así lo afirma el ministro de Gobernación y Descentralización, ingeniero Lionel Ayala. Bueno, estamos ahorita revisando algunos temas que tienen que ver con la agilidad en el presupuesto. Y eso yo le podría decir que en las próximas semanas va a continuarse con esos trabajos, porque aquí no se construían cárceles desde mediados del siglo pasado. Y ahora estamos construyendo una gran cantidad de cárceles, pero también estamos atendiendo necesidades de la seguridad, de los operadores de la defensa, de los operadores de justicia. Y hay muchos recursos demandantes al Estado. Y obviamente el recurso no es para todo. Hay que estructurar bien el recurso para que podamos orientarlo debidamente. Y como ya se ha construido bastante infraestructura penitenciaria, hay que continuar en el momento en que se den las oportunidades desde el punto de vista financiero. Un fatal accidente que se registró en la 27 calle 11 avenida de la colonia Montefresco dejó como resultado una persona muerta. En el incidente participaron un equipo periodístico del canal LTV de San Pedro Sula que se conducían por la 27 calle. Con tan mala suerte que al llegar a la 11 avenida, el conductor de un taxi no hizo el respectivo alto, siendo embestido por el pick-up de color blanco, resultando una persona muerta, el conductor del taxi. Producto de este gran impacto que surgió del motorista, lamentablemente falleció, fue una muerte al arribo. El señor se llama Marcos Fernando Gutiérrez, de 56 años, y la joven que está aún ingresada se llama Derling Merlon, de 25 años, que no han aparecido los familiares todavía. El motorista del canal de televisión LTV afirma que él venía en su preferencia subiendo la 27 calle. Sí, el taxi no hizo el alto ahí, dejólo subir la 27 calle. ¿Se viene subiendo? El taxi sale de aquí, de la avenida, de la 11 avenida. ¿Cómo van los... De 600 a 700 millones de lempiras habrá invertido en diferentes proyectos de infraestructura y sociales la municipalidad de San Pedro Sula cuando finalice el presente año 2018? Así lo afirma su edil, Armando Calidonio Alvarado. Bueno, yo creo que vamos a estar alrededor de los 600 a 700 millones, más o menos, porque está el tema de infraestructura, no solamente el tema de infraestructura vial, sino que infraestructura social, el tema de infraestructura tecnológica, que son temas interesantes, y luego la infraestructura de atención a la ciudadanía, que eso es una infraestructura que no se ve, pero que se siente, y que estamos mejorando con las diferentes inversiones que estamos haciendo en los sistemas de tecnología que utiliza la municipalidad. Con Denis Eduardo Mengíbal en cámaras y edición, Jorge Calona en la conducción, Ernesto Alonso Rojas, presencia informativa y noticiosa. Buenas noches.